El pueblo de México está hecho para resistir adversidades y para salir adelante. Voy yo al final de esta exposición a hacer un recuento de esas fortalezas que nos permiten actuar con responsabilidad y al mismo tiempo con seguridad, sin caer en la ingobernabilidad, sin que se nos salga de control, ni este ni ningún problema que enfrentemos. Hay un pueblo fuerte, consciente, organizado y hay un gobierno con autoridad moral, con autoridad política y que actúa de manera eficiente. Desde el principio, que repito, fuimos los primeros en el mundo en atender todos los días este riesgo a la salud pública. ¡Gracias! ¡Gracias!